Permítame a ver qué dice el Twitter. Y deja de considerar al campo como un enemigo. Y dejar de considerar al campo como un enemigo. Ahí está. Sigue Jorge Rodek en su tuit. Dice, el campo es el motor de crecimiento del país. Lo que hay que hacer es incentivar su desarrollo y no poner palos en la rueda. Por su parte, Abel Fatala tuiteó. Sería muy bueno que Felipe tome nuevamente el camino de la transformación y los cambios en Argentina que hoy propone Cristina. Hay más. Luis Delía tuiteó. A mí en lo personal no me fue tan bien en el kirchnerismo. En cambio, a la República Argentina le fue excelente. Y eso me hace muy feliz. Hasta aquí algunos de los tuits en arroba BDLE Víctor Hugo. La idea de que el campo es el motor de crecimiento de la Argentina es una idea sectorial que le puede gustar mucho a la gente del campo. Y yo los conozco muy bien, soy ingeniero agrónomo, pero es injusta. El motor de crecimiento de la Argentina tiene que ser el campo, que nos da muchísimas reservas por la cantidad de exportaciones agroindustriales que tenemos. Además de las exportaciones agroindustriales que son fundamentales. Y todas las economías. La economía tiene que ser diversificada. ¿Cuál va a ser la región del futuro en la Argentina? Los políticos tienen que mirar más el mapa. La región del futuro donde tiene que ir la gente a trabajar no es el Gran Buenos Aires, ni el Gran Mar del Plata, ni el Gran Rosario, ni ninguna aglomeración de pobreza, escaso trabajo y escasa posibilidad de movilidad social. La región del futuro es el norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el sur de Entre Ríos, esa zona que yo mencioné. Está hiperconectada, tiene localidades de 12.000, 10.000, 7.000, 20.000 personas. ¿Qué hay que hacer? Hay que prepararla a esa y a otras regiones, por ejemplo, para mí la región andina patagónica, que mucha gente se va a vivir. Hay que preparar esa y varias regiones más para ser la región del futuro. Prepararla quiere decir dotarla de diversificación de sus economías. Si uno llega a Casilla, que Casilla tenga economías de distinto tipo, no solamente agroindustria, hay alguna industria más que seguramente Casilla tendrá. Me parece que para mirar bien el futuro, hay que decir, la gente en el futuro va a querer irse a vivir acá, y se va a acomodar este desorden poblacional que tenemos en la Argentina. Ahora, hay que prepararlo. Y para eso no basta con el campo. Hay que darle manija al campo porque nos da reservas. Entonces, 50 millones de dólares de reserva le dan a la Argentina un nivel de independencia y de fortaleza de su moneda importante. Y la soja ha contribuido enormemente a eso. Pero no basta. Hay que hacer trenes. Son 10.000 millones de dólares de inversión. La soja deja 7.000 millones fiscales en las arcas por año. Por lo tanto, en 4 años podemos hacer trenes. Se anunciaron y no se hicieron. ¿Haría trenes entonces usted como presidente? Absolutamente. Mi compromiso número 2 sería hacer trenes. ¿El primero cuál es? El primero es la seguridad. Si toda la gente dice que su problema era la seguridad, sin cambiar un ápice nuestras ideas sobre derechos humanos, nuestras ideas sobre un país en la que decir orden solamente o represión, que es una palabra muy mal vista, no es lo mismo decir represión en la Argentina, es decir represión en Estados Unidos a lo mejor, o en Europa. ¿Por qué? Porque acá la palabra represión significa que el Estado mató o hizo desaparecer una enorme cantidad de gente alrededor de 20.000. Entonces, si la palabra represión se asocia a eso, al Estado que mató. No, es como cuando uno diga el holocausto, en menor medida. Bueno, el Estado que mató no solamente en los tiempos de los desaparecidos, Cotec y Santillán también fueron matados por el Estado. No, no, discúlpeme, Cotec y Santillán es un asesinato vil, no fue una cacería de la policía. Y sus autores están con cadena perpetua. Y están con cadena perpetua hace rato. Yo era gobernador en ese momento y asumí toda la responsabilidad política, no la culpabilidad que es otra cosa, pero toda la responsabilidad política y puse la cara en todos los lugares y nunca me van a ver sacar del cuerpo esos problemas. De la misma manera que hubo otro tipo de problemas también, no exactamente represivos. Le puede pasar a cualquiera, le pasó a Cristina con el pibe que mataron en las vías, ¿no es cierto? El pibe, ¿cómo se llamaba? Mariano Ferreira. Mariano Ferreira. Mariano Ferreira fue una acción de una patota sindical, en este caso, que no era una pelea entre pobres, era una patota sindical defendiendo el salario de 7.000 pesos, contra tercerizados que cobraban 1.500 o 2.000 pesos, y hacían el mismo laburo. Y una zona liberada de la policía, atención, de la policía federal. Y ahí hay responsabilidad, responsabilidad, no culpabilidad del gobierno. Yo no salía a decir que el gobierno es culpable, pero la responsabilidad hay que poner en la cara, siempre. Alguien dice que esto le costó un enorme disgusto a la ministra de Kirchner. Pero hubo un énfasis evidente en tratar de esclarecer, el gobierno se puso al frente de la investigación. Bueno, de la misma manera que... A tal punto que la fiscal que actuó en el caso, hoy día es la segunda de la ministra Garré. Bueno, Víctor Hugo, si retrocedemos a 26 de junio del 2002, si así hago día para mí, ese fue miércoles, el día jueves a las 18 horas, 19 horas, yo mandé detener al comisario Franchotti, porque había una foto de Clarín, que no había podido ser publicada porque no la habían descubierto antes, que marcaba claramente que me había mentido. Estaba entrando con una itaca a la puerta del primer salón de la estación de Navellaneda, y el pibe Santillán, Darío Santillán, estaba parado. El que estaba caído ya era Cotequi, pero estaba parado y vivo. Y al ratito estaba con un agujero así, atrás, de Itaca. Lo mandé detener 36 horas después. Es decir, acá yo no tapé nada. Y cambié toda la cúpula de la policía. Toda la cúpula se fue. Y vino Juan Pablo Cafiero, de ministro, porque imaginé un ministro con una necesidad de una cintura y una sensibilidad social muy especial. Imaginé esa necesidad. ¿Me permite volver al campo? Sí. Porque hay una sensación de que le ha ido extraordinariamente bien al campo. Esta animación que le voy a presentar, Felipe, a usted y a los amigos telespectadores, parecería decirlo así. Soja produjo otro boom, el inmobiliario, que fomentó la construcción de departamentos de lujo. El fenómeno del ladrillo Soja prefiere las grandes urbes como Rosario, Córdoba y Capital Federal. En la capital, los barrios elegidos son Barrio Norte, Recoleta, Palermo y Puerto Madero. Estos departamentos son utilizados en su mayoría como inversión. En 2003, el metro cuadrado de un piso de lujo en Buenos Aires costaba 2.200 dólares. Hoy, cuesta 3.500. Un metro cuadrado en Barrio Norte equivale a 6 toneladas de soja. Bueno, yo no sé si hay una relación asociativa entre el boom de la soja y los departamentos, como afirma el dibujito, porque es demasiado sencillo, no está probado que sea así, puede venir de muchos lugares, también a minería. Usted nombró una ciudad como Casilda, donde se nota de una manera muy directa, que efectivamente campo al que le va bien genera en las ciudades una respuesta inmediata que uno la ve. En toda la pampa gringa, que es a donde mandaron en los años 80, 1880, donde mandaron los gringos porque había problemas con el indio. Entonces, ¿dónde están las colonias? Están afuera de la región centro. Las colonias están en Santa Fe, en Córdoba, en Entre Ríos, otros judíos y otros más, en la pampa donde hay chacareros, y ¿dónde estaban las grandes estancias? Adentro, más protegidas los indios. Vayan ustedes allá a hacerle pared con los indios. En toda esa pampa gringa se ve cemento por todos lados, en los pueblos. En los pueblos se viven unas casas muy buenas, y se ve cemento, y cemento, y cemento, y los clubes deportivos y todo. Es decir, es una zona de alto nivel de vida relativo, con relación a lo que es el promedio de nivel de vida en la Argentina. Eso es innegable, pero también es innegable que ahí adentro de la casa viven los chacareros, y los arrendatarios, y los contratistas, y los dueños de maquinaria, y los vendedores, y los ingenieros agrónomos, y todos los tipos que están asociados a la cadena previa, viven ahí. Ahora, ¿eso es malo o bueno? ¿Eso prepara a la región para el futuro? Además hay un nivel de capacidad y calidad de mano de obra enorme, y de tecnología. No cualquiera se adapta así, a una nueva forma de sembrar, como se adaptó en dos años en la Argentina, hace ya diez. Hay una encuesta que hizo Julio Aurelio Aresco, y que de alguna manera nos permite cerrar el capítulo del campo, aunque nos quedan varios temas en el camino que habíamos preparado, pero es increíble, ya se fueron 35 minutos de programa. Julieta. Víctor Hugo, en zona metropolitana, sobre 2.298 casos, Julio Aurelio Aresco, realizó una encuesta. Pregunto a la gente, ¿está usted de acuerdo con la medida de la mesa de enlace de suspender la comercialización de granos? Y esto respondió la gente. Vamos a ver el gráfico. Muy o bastante de acuerdo, el 33.2%. Poco o nada de acuerdo, la mayoría. El 51.76%. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que también fue realizada por Julio Aurelio Aresco. La medida de la mesa de enlace, preguntaron, ¿es por reivindicaciones del sector o por motivaciones políticas? Y esto respondió la gente. Vamos a ver el gráfico. Es una medida por reivindicaciones del sector agropecuario, el 32.61%. Y en su mayoría, en un 44.45%, es un paro con motivaciones políticas. Vamos a la tercera y última pregunta de esta encuesta. Aquí está. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Liberar la exportación de trigo o mantener una cuota para garantizar el consumo interno? Esto respondieron los casi 2.300 entrevistados. En su mayoría, el 55.87% respondió que debe mantener una cuota de la cosecha de trigo para garantizar el consumo interno. Bueno, otro dato que se le acerca, pero casi nada. 26.23% debe liberar toda la cosecha de trigo y dejar que el propio mercado decida la cantidad y el precio de lo que se vende en el país. Así fue la encuesta, Víctor Hugo. Gracias, Julieta. La mesa de enlace tiene poca relación con el conurbano, me parece, ¿no? Primero. En segundo lugar, la tercera pregunta, ¿qué debe hacer el gobierno? Y la respuesta no es sí o no. La respuesta es, si uno la tiene atada, porque saben que no se puede exportar hasta que no se compren 7 millones de toneladas, que es mucho más de lo que necesitamos para hacer pan. Y entonces pueden esperar. El que puede esperar, y está muy concentrado, como está la molinería concentrada, ahí se vio, hoy se vio, paga lo que quiere, te compro si quiero, no me apures. Tan es así que, reconociendo esto, la presidenta tuvo que anunciar crédito de tasa cero. ¿Pero por qué tiene que tomar crédito de un productor y no poder ver? Porque no hay mercado, porque no quieren comprar. Entonces, el tema no es si va a faltar pan o no. ¿Por qué no faltó pan en los 90 y no faltó pan después y el sistema no era el de Moreno y no era el de subsidios? Es una buena pregunta. El pan no tenía un precio descomunal. Entonces, la respuesta es, todo depende de cómo se hacen las cosas. Cuando existía la Junta de Granos, hace 20 y pico de años, antes del 91... ¿Hay que volver a eso? Yo volvería a una Junta de todos los productos, que fuera mixta con mayoría del productor y quisiera una vez por año la política agrícola para el año y que el Estado tuviera el poder de decisión final. Y todos opinan, todo lo de la cadena. Pero ahí se vería quién es el que se queda con la parte del león. ¿No? En la cadena. En la cadena de cada producto. Imagínese las hortícolas, las frutícolas, que tienen el problema además de ser perecederos. Felipe, aquí terminaría... Termino diciéndole esto. Nadie, nadie ha hecho tanto porque suba el precio de la carne como las intervenciones de la Secretaría de Comercio. Nadie. Acá tenemos 47 millones de cabezas en la última vacunación antiaptosa, que es la mejor forma de censo que tenemos ahora. Tuvimos 60 y es más, teníamos 50 y pico hace dos años. Se comieron 4 millones de cabezas. Se liquidó ese plus de hembras que no debe liquidarse. ¿Por qué? Por las medidas que engordaron a los productores feedlot e hicieron bolsa al productor criador, chico, pequeño, donde sea. Imagínense un criador del Chaco, de Norte Santa Fe, del Norte de Córdoba, de zonas mucho más empobrecidas que acá. En la provincia de Buenos Aires no se crea tanto. Aquí podría terminar la nota porque le habíamos dicho lo del campo, pero sabe que el próximo tema, que tendremos que abreviarlo, es vivienda. Si usted es presidente, la vivienda creo que debe estar, usted dijo primero o segundo, debe estar tercero o cuarto, me imagino, la inclusión de la gente a través de la vivienda. ¿Se puede quedar un...? Sí, cómo no. Esperamos la pausa y vamos a presentarles el próximo tramo del programa que tiene que ver con la vivienda, pero charlándolo con Felipe Sola. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!